Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para acercar a todas las confusiones y poder cantar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores, miro al cielo y te dedico mis canciones Tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué No te preocupes cuál es mi deseo Sería llevarte a recorrer el mundo entero Se vio otra foto y todavía no lo creo Que tú me cambiaste y aún así yo te espero Y es que estoy enamorado Porque estoy enamorado y ya no sé qué hacer Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Muchísimas gracias gente Gracias por estar acá, gracias por cantar todas las canciones Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Para es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Para es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar